En una segunda pregunta, bueno, preguntarle si ya le han dado informes referente a estas órdenes de aprehensión que se han girado en contra de Genaro García Luna, en contra de familiares, bueno, de su esposa, si ya le han dado algún avance. Y también preguntarle sobre esta demanda, cómo va el proceso de demanda en contra de la defensa de Genaro García Luna, si ya se interpuso. Sería esta mi segunda pregunta. Bueno, tendría que estar con nosotros Pablo Gómez informándonos sobre esta denuncia que se presentó en Florida. Hace como dos o tres días aquí se preguntó si se tenían denuncias contra García Luna en México. Y tengo entendido que ayer la Fiscalía dio a conocer que sí hay denuncias presentadas contra García Luna. ¿No tienes ahí el boletín? O mañana también podría... Pablo. Pablo Gómez. Sí, le vamos a pedir que nos informe cómo va la denuncia de Florida. A lo mejor lo... Y la demanda contra la defensa, contra el abogado de García Luna, no sé si ya la interpusieron, ¿bajo qué términos fue? Como lo ya usted ha anunciado. Ah, qué bien que me pregunto sobre eso. Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna. Bueno, se las voy a dar a conocer, creo que la próxima semana, porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y... Está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes. No se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados. No se les puede acusar por difamación y daño moral. Entonces, sí, le estoy mandando una carta, que la voy a hacer pública, para explicar eso. Que también es, al mismo tiempo, una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad. Todos estos abogados. Es algo muy peculiar. Se le puede acusar y no... No hay manera. Tengo dictámenes que pedí de algunos abogados. Y la recomendación es, no, se puede. Porque él va a decir de que está cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede preguntar cualquier cosa. Que es parte de su oficio. Pero sí voy a mandar una carta y la voy a hacer pública. Un adelanto. ¿Mande? Un adelanto de la carta. Para la semana que viene. Si nos puede dar un adelanto ahorita. Un adelantito. La semana que viene. Voy a... Pues este es el boletín. Pues este es el boletín.